...filigranas. No está mal, ¿eh? No está nada mal. La aplaudía. El portugués que ha tenido el año en el que más ha descansado en Liga con mucha diferencia. Pero claro, en estos tres partidos y en la final de Champions, a nadie se le pasa por la cabeza que Cristiano Ronaldo vuelva a descansar. Tiene que jugarlo también.